Han pasado 24 horas y los vecinos no saben nada de Rafael, por lo que deciden ir al juzgado a interponer una demanda, pero justo antes de hacerlo aparece Rafael con un nombre, Íñigo Pérez. Es uno de los constructores más poderosos del país y alguien que siempre estuvo muy interesado, también, en adquirir desengaño 21, pero al final no pudo. Ahora, como venganza a Rafael y a los vecinos, quiere hacerse con el edificio de la calle Atocha y dejar a todos los vecinos sin casa. A pesar de que los vecinos quieren denunciar, Rafael les advierte de que no se trata de alguien cualquiera, es una persona que incluso él teme. Los vecinos deben decidir si enfrentarse a una demanda que no pueden ganar o limitarse a ver cómo pierden sus viviendas para siempre. Pablo le comenta a su familia lo que está sucediendo en el edificio y espera que le echen una mano. Mariano y Ginio proponen encadenarse en el edificio cuando les quieran echar. Alex, Andrés e Isabel les han prometido que regresarán si la cosa se pone muy tensa. Pablo les agradece el gesto que están teniendo. Vicenta se encuentra en coma después del atropello que sufrió cuando se deprimió tras el rechazo de Rafael. Marisa y Concha han decidido dejar temporalmente la lucha por el edificio para estar al lado de ella, sobre todo Marisa, que no quiere que su hermana se vaya sin decirle lo mucho que la quiere. Mauri no sabe exactamente qué decir y acaba diciéndole a Fernando que se lo tiene que pensar. La verdad es que no es la respuesta que éste esperaba y siente que le ha vuelto a fallar de nuevo. Bea y Ana intentan animarle, intentando que no piense lo sucedido. Más tarde, Mauri se da cuenta de que es la mejor forma de empezar una nueva vida y estar cerca de Bea y Ezequiel, por lo que le dice que sí a mudarse a Buenos Aires. A pesar de que le gusta su trabajo, Emilio decide dimitir del hospital, pero cuando va a hacerlo descubre que un compañero le ha ayudado grabando a la enfermera chantajeándole. Emilio conserva el trabajo y además la enfermera es despedida. Con esa fuerza llega a casa y despide inmediatamente a la niñera por acoso. Belén lo escucha y sale corriendo para engancharla de los pelos, pero la niñera es más rápida y huye. Los dos se besan sabiendo que lo que ha sucedido les ha reforzado más como pareja. Manuela ha conseguido, gracias a sus contactos, descubrir algunos chanchullos de Íñigo y cree que puede utilizarlos en su contra. Lucía y Carlos se mudan a la casa nueva, pero sin olvidarse del edificio de la calle Atocha, ya que estarán allí para luchar si es necesario. Lucía ya lo tiene todo preparado para arrancar su empresa de moda y le gustaría de nuevo estar en el antiguo sofá de Belén en el año 21 comentándole todo a sus amigas. Sin duda, añora esos momentos. Gracias. 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 Gracias.